Como le doy la bienvenida también a mi queridísima Carla Estrada, quien está en la línea telefónica. Ayer le platicaba yo justo a esta hora los detalles de esta reunión, que sigo agradeciendo a Carla y a todo su equipo, que tuvimos para tener la oportunidad de ser testigos de esta producción que ya se está anunciando con bombo y platillo, y que es la bioserie de Silvia Pinal, narrada por ella misma, 21 capítulos y producida por la gran Carla Estrada. Carla, qué gusto saludarte, te agradezco la llamada. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Javier, buenos días a todos. Te agradezco la llamada, la conversación. ¿Cómo estás? ¡Qué rico comimos! Oye, qué rico, ¿sabes qué? Súper a gusto, sin presión, la disfrutamos, nos divertimos, estamos un poco apretados y hace calor. Así es. Oye, además... Pero también había calor humano. Sí, y del bueno, además. Exacto, del verdadero. Ayer comentaba yo, a manera de reseña, esta reunión que tuvimos contigo, algunos otros compañeros que se dedican a La Fuente del Espectáculo, y tu servidor contigo para ver este adelanto. Y lo bien que lo hiciste, Carla, porque nos diste la oportunidad no de presentarnos el típico tráiler, ni tampoco el primer capítulo, sino nos hiciste el favor de hacer un collage para darnos cuenta de lo que representa también como documento histórico esta biografía, más allá de la vida misma de Silvia Pinal, que es una de tus intenciones como productora y que destacaba ayer, ¿no? Así es, ¿sabes qué, Javier? Lo que pasa es que el primer capítulo y el segundo capítulo y el tercero son totalmente diferentes uno al otro. En cada capítulo aparecen nuevos actores, en cada capítulo cambiamos a lo mejor de década. Entonces, tenía que enseñarles, porque son veinte capítulos, o sea, en cuatro semanas ya se acabó la serie. Así es. ¿Sabes qué? Si no se las enseña ahorita, entonces, ¿cuándo? Y que me encantaría que, me encantaba que ustedes conocieran y vieran, pues no nada más las joyas que estamos sacando de Televisa, y que hoy el público las va a poder ver, sino también a las joyas de esos actores que aparecen a lo mejor nada más en un capítulo o en unas cuantas escenas. Así es. Y además, ¿qué cantidad de actores, no? Más de trescientos actores desfilaron por esta producción, ¿no? Algunos con dos frases, un par de textos, ¿no? Así es. Pero actores de renombre, como Susana Alexander, está Sergio Clembra también, en fin. Así es, Raúl Araiza. Gente, la verdad, que demuestran que no hay papel pequeño. Así es. Lo que hay son actores pequeños, pero el papel, tú lo puedes hacer, y si es una escena y te entregas como a esos grandes actores que están con nosotros y que nos tienen el favor de estar con nosotros, pues entonces la vida es diferente. Oye, ¿el mayor reto como productora, Carla? Pues definitivamente es este proyecto, porque este proyecto implicó no nada más espera, no nada más lágrimas. Sí. Implicó mucha investigación, cosa que me encanta, y le agradezco a Silvia, la verdad, esa bonomía que tuvo con todos nosotros, y lo respetuosa que ha sido esta señora, cómo ha aportado y cómo nos ha dado cariño a todos, y yo la verdad que lo único que tengo es un respeto y una admiración mayor a la que le tenía. Y entonces, este trabajo de investigación, pues me ha nutrido muchísimo, primero a mí, porque he aprendido, ustedes son bien exigentes conmigo, la verdad, entonces han hecho que sea yo, pues, mucho más piquis y que me tenga que fijar mucho más en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. Oye. Para darles un proyecto y un producto como ustedes están esperando. Así es, y te agradecemos por eso, Carla. Oye, lo comentábamos ahí en la reunión que tuvimos en La Comida, cuando estábamos viendo este collage que nos hiciste el favor de poner, te decía yo que a mí me parecía sorprendente, dentro de muchas cosas, el hecho de darme cuenta de lo que doña Silvia Pinal ha sido testigo, ¿no? A la historia, digo, en la historia de nuestro país, en la historia de la televisión y a lo largo de más de 70 años, es increíble, es increíble lo que esta mujer ha vivido. Sí, es que, ¿sabes qué? Que ella ha sido una actriz real de la época, ella vivió la primera televisión, la televisión a color, o sea, ella es parte de esa historia y la verdad es que, yo digo una cosa, que quien vea la serie de Silvia Pinal va a tener una gran remembranza de lo que fue, de lo que vivieron sus papás, sus abuelos, y los chavos que no vivieron todo eso van a descubrir cosas interesantísimas, valores y baluartes que tenemos en la televisión, en nuestro país, cosas de la historia. Así es, y además se van a ver, se van a ver historias que eran a lo mejor como secreto a voces de doña Silvia Pinal, que con este documento se confirma, como la relación que tuvo con don Emilio Azcárraga. ¿Qué es usted? Eso es impactante, ¿no? Es una historia, es impactante, pero es una historia contada desde los ojos de Silvia Pinal. Así es, aquí no hay error. Total, lo hacemos así. Así es. Y sabes que también los hombres están tratados de una forma muy humana, de una forma que las relaciones no surgen de la nada ni se acaban de la nada. Entonces, está tratada muy humana y una parte muy humana de Silvia, la verdad, que es bien valiosa. Otra cosa que va a generar mucha polémica, sin duda alguna, y ya lo comentábamos, y sé que te mueres de la risa, pero de nervio. No, que... Yo no sé si don Enrique Guzmán, don Enrique Guzmán se vaya a sentir identificado con el personaje de Felipe, ¿cómo se llama? Felipe Román. Felipe Román. Felipe Román. Pues mira. Felipe Román. Pero, híjole, ¿cómo aparece ese personaje, Carla? Dios mío. Mira, todos los personajes que están vivos, les cambiamos el nombre, respetuando de todo, y los personajes que ya no están con nosotros, tienen su nombre original. Él dijo que si aparecía en la serie iba a demandar, no hay como demande aquí, ¿no? Pues no es él, es Felipe Tobán. Pues mira, la verdad no sé, la verdad no sé, ya será cosa de los abogados. Dios mío, Dios mío. Yo sinceramente no los veo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eso va a estar bueno, va a estar bueno. Oye, esto que mencionabas de tener a Silvia como narradora de su propia historia, es algo que yo ayer comentaba, que no sé, a mí a lo mejor en lo, y no quiere decir que doña Silvia no sea una estupenda narradora y además de su propia historia, ¿no? Pero a lo mejor a mí me hubiese gustado ver narrar su historia de otra manera, ¿no? Y yo te preguntaba en la comida si esto de ponerla como si estuviera en Mujer Casos de la Vida Real había sido algo pensado a propósito, ¿no? O si había sido una petición de Silvia. Y no, me dijiste que tú lo pensaste así. ¿Por qué, Carla? Cuéntale al público. Definitivamente no. Esto fue una percepción. Mira, todas las historias se pueden abordar desde mil puntos diferentes. Pero esta historia, desde que la concebí, la concebí así. La concebí dando datos históricos, la concebí dando meternos en el sentimiento, meternos en el corazón y respetando todo lo que ha hecho Silvia. Y Silvia tuvo un programa que se llamó Mujer Casos de la Vida Real, cosa que muchos programas actuales están inspirados en ese programa, que duró veintitantos años al aire. Entonces, en ese programa contó historias de mil mujeres diferentes. Y nunca se había contado su historia. Así es de que ella misma, muchos años después, pues nos cuenta su historia de esa forma. De esa forma en la que veintitantos años le duró un programa que fue un éxito. Así es. ¿Cuándo arrancamos? Arrancamos el veinticuatro, el próximo domingo a las diez de la noche, y luego de lunes a viernes a las ocho y media de la noche. Y se repite el capítulo uno el lunes, creo que a las cuatro y media de la tarde. Así es. Carla, éxito. Mucho éxito. Vamos a estar muy pendientes de esta serie. No nada más por la vida de doña Silvia Pinal, que es una exquisitez, sino también por darnos cuenta de cómo fue la transición de la televisión y de la historia misma de México. Gracias, Carla, de verdad. Sí, creo que va a ser entretenido, divertido. Vamos a aprender. Sin duda. Y tienes muchas reflexiones. Sí, muchas, muchas. Muchas reflexiones que también valen la pena. Seguiremos conversando al respecto a lo largo de la serie. Gracias, Javier. Un abrazo, Carla. Muchas gracias, un beso a todos. Gracias a ti. Carla Estrada, señores y señores, es productora de la bioserie de Silvia Pinal.